El día de hoy Con el acompañamiento también del señor gobernador Hicimos una visita para ver si realmente el funcionamiento del comedor Es lo que la población quiere y lo que nosotros también esperamos Como diputados que siempre estamos también pendientes de estas actividades Para que todo esto sea en beneficio de la población jalapaneca Y que realmente estén sirviendo los desayunos y los almendras Como nosotros lo esperamos y como la gente también lo quiere También el señor gobernador en esta mañana Pues contento también igual que su servidor Porque esto viene a beneficiar a muchos jalapanecos Un programa que no todos lo tienen ahorita Ahorita aperturaron cuatro nomás a nivel nacional Tenemos en Jalapa, Jutiapa, en Misco y uno en San Mar Es motivo de alegría porque como jalapanecos Pues una vez más agradecido con ellos Y con Dios por esta buena obra que el gobierno está realizando en Jalapa A pesar de la poca publicidad que se le hizo al comedor Ha venido ya cientos de personas a aprovechar esta oportunidad Como a las siete en la mañana, siete y cuarto Venimos con el señor gobernador Y ya si había bastante presencia de gente Y yo pienso que esto día a día se va a ir dando a conocer más Y a pesar de que no se había hecho publicidad Pero si las personas pues ya muchas a través de esos medios de comunicación Y a ustedes sirve para que esto pues el mensaje pueda llegar a todos Señor gobernador, estuvieron supervisando lo que es la alimentación que se brinda acá en el comedor ¿Cómo la encuentran ustedes? Sí, efectivamente, en estos momentos andamos acá con el diputado Milton Guerra La verdad, estuvimos supervisando Y la verdad es que sí, entramos ahí donde preparan los alimentos Y la verdad que sí tiene buen sabor Y como decía el diputado, la bandeja que van ensuciando la van limpiando Les quiero decir a los jalapanecos Que acá con el diputado estamos trabajando a la mano Para ver qué proyectos podemos traer a Jalapa Porque ustedes saben que si uno está dividido Nunca va a traer nada para acá Entonces decirle, verdad, de que invitarlos acá con el diputado De que vengan acá Ya que eso es una buena ayuda que el gobierno está dando Pues el desayuno está muy rico Se ve bastante complementado Trae sus huevitos, trae fruta también, verdad Y trae su autorito Entonces quiero dar gracias a las autoridades Que gestionaron este proyecto Y esperemos en Dios que no sea el primero ni el último Que vengan más proyectos en camino para el departamento de Jalapa Y también que hay municipios, ¿verdad? Una atención muy bonita Y gracias a Dios y a los señores de aquí que yo creo que invitaron para este beneficio No solo para el pueblo Lo que también le damos a la gente de la montaña Que se pueden acercar aquí Y aquí hay beneficio para toda la gente Pues está bien, excelente Gracias a Dios Sigue el día de su compañero ahí va Que no sea la primera ni la última vez Que sigan los proyectos adelante Y se invita a la gente del pueblo Para los T21, los chapines y el mundo